Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video más. Gracias por seguir viendo esta serie de videos con que les estamos invitando a que lea la Biblia a usted mismo. Y hoy ya vamos avanzados en el Antiguo Testamento. Quiero decirle que me está haciendo un poco difícil porque tengo que hacer en un video hablarles algo de todo el libro porque no puedo estar leyendo capítulo por capítulo. Y hoy vamos a jueces. Dice autor desconocido posiblemente el profeta Samuel. Fecha de escritura entre 1043 y el año 1004 antes de Cristo, o sea mil años antes de Jesucristo. Período que abarca aproximadamente 350 años desde la muerte de Josué hasta el nacimiento del profeta Samuel. El título, el libro toma su título del relato sobre los jueces de Israel que eran líderes durante emergencias tribales o nacionales. Trastorno, dice, este libro abarca el periodo siguiente a la muerte de Josué y la conquista inicial de Canaán. El lugar de la escritura, bueno, José fue escrito ya en la tierra prometida, en las naciones de Canaán que ya habían sido derrotadas y entregadas por Dios al pueblo de Israel que y a ellos, a los israelitas, es que les da este este libro. En las palabras claves que podemos hallar en el libro es apostasía, que es apostasía bueno cuando viene la oscuridad en el mundo espiritual. Cuando usted sabe la palabra de Dios, pero la oscuridad, oscuridad lo confunde y usted empieza a hacer lo contrario de lo que dice la Biblia. Eso es la apostasía cuando las personas que sabiendo lo bueno hacen lo malo, usan lo que Dios le ha dado sus a sus dones y todo para hacer la maldad. Eso es la apostasía. Juicio, arrepentimiento, misericordia son palabras que hallamos por primera vez en esta Biblia y y pues nos habla de los juicios que Dios traía sobre Israel después de que los había liberado con mano dura, con mano fuerte de un pueblo como el egipcio. Israel empieza a hacer cosas bastante mal al grado de que se empieza a corromper con las mismas naciones que Dios había destruido delante de ellos, con aquellas personas que habían quedado de esos pueblos. Israel empieza a hacer una nación idólatra, vamos a decir. Los temas, dice siempre hay que pagar un precio por nuestros pecados. No crea usted que usted va a hacer la maldad y usted se va a ir limpio, sea lo que sea que hagamos cada uno de nosotros. Tarde o temprano lo tenemos que pagar. Hay dos pagos y a mí me gusta hacer énfasis en esto, los que pagan aquí en la tierra y los que pagan allá en la otra vida. Ahora usted podrá decir no, pues mejor pago allá aquí, que me dejen tranquilo, que me dejen ser feliz esta vida. Bueno, quiero decirle que está cometiendo un grave error porque es mejor pagar en esta tierra y no pagar en la otra en la otra vida. Por qué? Porque si usted paga en la otra vida, está hablando de que va a ir al infierno a pagar las culpas a un lugar donde es eterno. Va a estar por la eternidad atormentado ahí. Pero si usted paga en esta vida, claro que usted va a derramar lágrimas, pero va a ser un corto tiempo porque esta vida es corta. Para que me entienda, yo sé que algunos de ustedes ya me entendieron, pero tal vez otros los estoy confundiendo más. Bueno, para que me entiendas esto, digamos que yo soy un asesino y ya de viejo a los 40, 50, 60 años, yo me arrepiento de hacer la maldad y vienen y me matan un hijo, me matan un nieto, me matan un tío, un sobrino. Yo digo, señor, por qué permitiste eso si yo te sirvo? Bueno, ese es el pago a lo que yo hice anteriormente, pero vengo yo y el mismo asesino en otra en otras circunstancias viene y se va y él no, no, no le matan a nadie importante y se va, pero no se arrepintió. Y allá en el infierno lo atormentan por los asesinatos que hizo. Entonces ahí hay que elegir qué prefiere usted, pagar lo que debe aquí o irlo a pagar allá del otro lado? Es un tema bastante delicado. Bueno, bosquejo, o sea, el índice de todo el libro dice Israel no completa la conquista de Canaán en el capítulo 1 al capítulo 3 nos habla de que Israel todavía está batallando para conquistar ese pueblo en el 3 al 16 nos habla el ciclo de apostasía y liberación cuando Israel empieza a hacer cosas que no le agradan a Dios, aún sabiendo lo bueno. Y al final del capítulo 16, Dios los libera de esa apostasía y el último es Israel caen en idolatría, inmoralidad y guerra civil del 17 al 21. Israel pasa todas estas cosas. Entre los grandes personas que podamos hallar aquí. Recuérdense que ya había muerto Josué, así que aquí empiezan las tribus a Josué les da el terreno y le dice vaya y conquiste en ese lugar a la tribu de José, a la tribu de de Judá y a cada tribu le da por partes. Pero de las personas que podemos hallar aquí interesantes. En el libro de jueces podemos hallar a la jueza Débora cuando en el capítulo 4 nos habla, dice Débora y Barak derrotan a Cisara. Débora es una de las pocas mujeres, muchas mujeres hoy en día, incluyendo mi esposa, se hacen llamar Débora guerreras en honor a esta dama que fue una guerrera que como no habían hombres valientes, sino un montón de cobardes en ese momento, tuvo que levantarse una mujer como jueza y Débora lleva a Israel a una gran victoria sobre este Cisara que era un rey. Le voy a leer un poquito. Entonces dice los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y Israel dice una mujer Débora profetiza mujer de Lapidot y acostumbrada a sentarse bajo las palmeras de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoán de Césares del pueblo de Neftalí y le dijo no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón y yo te traeré hacia ti el arroyo de Cisón a Cisara. Este Barak era un era un líder, pero tenía miedo de enfrentarse a Cisara que tenía un gran ejército. Débora le dijo yo te voy a ayudar, yo voy a ir contigo, pero la vergüenza va a ser que la victoria va a ser para una mujer y no para ti. Bueno, vemos a Débora por ahí en el 5 vemos el canto de Débora y Barak después de haber obtenido la victoria en el capítulo 5. Ahí pueden ustedes deleitarse con esto. En el capítulo 6 nos aparece otro hombre guerrero fuerte. Acuérdense que ya no estaba Josué ni Moisés, entonces Dios levantaba a ciertas personas de cada tribu y nos aparece Gedeón, un hombre que la Biblia lo mienta por las grandes victorias. En el 7 dice Gedeón derrota a los Madianitas, una tribu que era rica en dinero, muy fuerte, pero Dios las entrega a este Gedeón. Le voy a leer el versículo 7 del capítulo 7, dice entonces Jehová dijo a Gedeón con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los Madianitas en tus manos. Y vaya y váyase todos los demás gente, cada uno a su casa. Dice que el señor le dijo a Gedeón junta a la gente que tienes y creo que Gedeón juntó a 500 hombres, si no me equivoco. Entonces llevó el pueblo de la agua, bueno, creo que eran 500 hombres, si no me equivoco. Y Dios le dijo, mira, ahí hay un río, pon a todos los hombres a beber. Y Gedeón lo hizo, le dijo, beban agua porque vamos a ir a la guerra. Y entonces tomaron todos y Dios le dijo, los hombres que hayan agachado su cabeza hasta el agua, mándamelos para su casa, porque esos no tienen visión. El que viendo al frente trajo el agua a su boca, a ese déjalo. Y solo se juntaron 300 hombres. Y Gedeón dijo, señor, pero es muy poco, muy poca cantidad de hombres aquí. Nos van a derrotar. Y Dios le dijo, con esos 300 hombres te voy a dar la victoria. Y así fue, Dios le entregó aquel reino, aquella ciudad a este hombre. Después nos habla de Amimalek, un rey que fue derrotado también. Y así de varias reyes hasta que nos lleva al capítulo 14, que es muy interesante. Aparece un personaje que vale la pena que usted lo lea, Sansón. Sansón y la mujer filistea de Timás. Dice, bueno, ¿quién era Sansón? Un hombre que le dijo Dios a sus padres. Este hombre va a ser un hombre especial para mí, uno de los jueces grandes. Pero no me le rapa en la cabeza porque él va a ser un, ¿cómo se llama? No, no, pero no es guerrero la palabra. Es alguien apartado para Dios. Así como fue Juan el Bautista. No, la palabra correcta. Bueno, después la voy a decir porque no me recuerdo ahorita. Pero Dios les pedía ciertas cosas. Vamos a leer cuando nace Sansón. Dice, y había un hombre de Zorá de la tribu de Dan, el cual se llamaba Mennoá. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esa mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Pero concederás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concederás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios. Desde su nacimiento es un nazareno. Esa es la palabra que quería decir yo. Y la mujer vino y se le contó a su marido. Sí, son nazarenos. Igual que Juan el Bautista, Salomón, perdón, Sansón iba a ser un nazareno. ¿Qué quiere decir esto? Que estos los apartaba Dios. No se cortaban el cabello. No comían comida inmunda. Eran como ciertos sacerdotes escogidos por Dios. Y por eso cumplían ciertas reglas. Bueno, este personaje se lo recomiendo que lo lea. Sansón dice que este hombre agarraba un león y lo mataba con sus propias manos. Sansón, al igual que lo hizo David, pero David lo hizo con palos y con otras cosas. Sansón lo hacía con su propia mano. En ese tiempo había una guerra con un pueblo grande que eran los filisteos. Y Sansón mataba mil a dos mil filisteos él solo. Nada más. Tenía una fuerza tremenda. Vaya, léalo. Dice que los filisteos tuvieron que agarrar a una mujer que lo engañara, que se llamaba Dalila, para que le revelara su secreto donde estaba la fuerza. La fuerza estaba en lo que Dios le había mandado, que no se cortara el cabello nunca. Y así el libro de jueces nos lleva la última historia. Se la recomiendo en el capítulo 19. Cuenta la historia de un levita y su concubina. Dice vaya, léala. No se la voy a escribir yo para que usted la vaya a leer. Está en el capítulo 19. Este hombre hizo algo tremendo para enseñar a Israel hasta dónde había llegado la maldad. Pero vaya, léala usted. Porque si le digo yo, entonces le va a perder el sabor de leerlo por sus propios ojos. Y así termina el libro de jueces en el capítulo 21, diciéndonos algo de mujeres para los Benjamín mitas. Y los varones de Israel habían jurado en mispa diciendo ninguno de nosotros dará sus hijas a los de Benjamín por mujer y vino el pueblo a la casa de Dios y se embaneció. Algo había hecho la tribu de Benjamín que lo habían castigado y no habían mujeres para ellos. Pero miren lo que pasó y dijeron los hijos de Israel. ¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se ha hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en mispa diciendo sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres y dijeron hay alguno de la tribu de Israel que no haya subido Jehová a mispa y hallaron que ninguno de había venido al campamento a la reunión. Por lo que fue contado el pueblo y no hubo ahí varón de los moradores de Javed Galat. Entonces la congregación envió ahí a doce mil hombres de las de los más valientes y les mandaron diciendo y herida filo de espada a los moradores de Javed Galat con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón. Dejaron a la de este pueblo, dejaron a las mujeres para que la tribu de Israel de Benjamín no desapareciera. Mataron a todos, pero las mujeres vírgenes las las apartaron para que fueran las mujeres de la tribu de Benjamín. Un lindo libro, el libro de jueces. Quiero terminar diciéndole que era un juez. Bueno, un juez era en aquel tiempo no habían reyes. Ya no estaba Moisés, no estaba Josué, que guiaba el pueblo. Entonces el pueblo a veces tenía problemas, tenía rencías y ellos Dios le puso jueces, mujeres y hombres que eran temerosos de Dios para que juzgaran casos importantes entre la nación. Dios les bendiga. Espero que les guste este video y atrévanse a leerlo por ustedes mismos. Bye bye. Bye bye.